¿Como haces un balón? Si... ¡Ale! 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 ¡Ariel! ¡Saluda la cámara! ¡Tienes un vacío peón! ¡Va a romper la cámara! ¡Va a romper! ¡Va a romper! ¡Va a romper! ¡Ruyo! ¡De Llea Juan! ¡Eh! ¡Fernan! ¡Eti Né! ¡Eh! 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 ¡Ale! ¡Eh! ¡Ariel! ¡Pudo! ¡Pudo! ¡Neguito! ¡Negro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Junior! 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 ¡Mati! ¡Sali para ahí, peo! ¡Sali ahí! ¡Sali! Más de ella. Gracias por ver el video.